Buenas a todos, mi nombre es Guillermo y después de los videos que fui grabando para actualizar el firmware de nuestra MG30, la versión 5.x, lo que se me ocurrió es armar una nueva serie de videos donde voy a separar en pistas una canción y les voy a mostrar con distintos DAW cómo pueden utilizar su MG30 como interfaz. Para este primer video me voy a valer de una herramienta de inteligencia artificial que se llama Moises y en este momento voy a ir directamente a mostrarles esa herramienta. Es una herramienta que la pueden usar a través de la web o la pueden usar también a través de una aplicación. Lo voy a estar usando en la web, fíjense, después en la descripción del video les voy a dejar la URL para que puedan accederla, que es bastante sencilla. Esta que está acá. Tienen que darse de alta, crear una cuenta, yo ya la tengo y estoy logueado, pero básicamente es lo que tengo. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a subir un archivo, bueno acá me está ofreciendo una oferta, estoy usando la cuenta gratuita que tiene algunas limitaciones que no las recuerdo bien, después en los comentarios del video les paso la info. Voy a usar una canción de Ataque 77, una banda argentina que es bastante sencilla la canción y nos va a servir a modo de ejemplo. Vamos a cargar la canción, le vamos a decir que la queremos enviar. Y fíjense que luego de un ratito de tiempo va a procesar la canción y lo que va a hacer es separarla en pista. Ok, ya termino de procesarla, me dice la velocidad de la canción, que la canción está en la escala de mi mayor. Puedo hacer un clic y ver y en este caso me separa la voz, la batería, el bajo y otros instrumentos y además me va a mostrar un metrónomo. Yo lo que voy a hacer con esto es descargar las pistas y estas pistas las voy a importar en el DAW. No puedo poner mucho tiempo el audio para que no tengamos un tema de que lo marque por copyright, pero voy a agarrar al azar, fíjense, ahí suena todo. Si lo paro y tomo solo esta pista, tengo la voz. Después tengo la batería. Acá tenemos el bajo. Y fíjense que en esta otra pista tenemos el resto de los instrumentos. Lo que vamos a hacer acá es ir al iconito de exportar. Le voy a decir que exporte todo y me va a generar un archivo que lo voy a descargar. Y este archivo Ahora, esto en el escritorio tenía la canción, la tenía en este formato, la pueden tener en mp3, en wap, en el formato que ustedes quieran. Acá tengo lo que descargué desde la página. Y fíjense que acá tenemos el bajo, la batería, el metrónomo, el resto de instrumentos y las voces. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar estas pistas en distintos DAW. El primer ejemplo lo voy a hacer con Logic Pro, que es lo que generalmente uso. Voy abriendo ahora Logic. Voy a elegir que lo que quiero es tener los dispositivos de entrada, que quiero tener de salida la salida 1 y 2. Le voy a decir que me ponga 4 pistas. Le digo que lo cree. Y fíjense como enseguida me creo 4 pistas. Acá directamente las crea y le pone ciertos efectos. Las voy a borrar estas pistas. Y voy a empezar a crear pistas nuevas. Acá. Directamente lo que hago es nueva pista de audio. Vamos a poner voz. Y lo que hacemos es importar un archivo de audio. Vamos a buscar las voces. Ahí me va a importar las voces. Vuelvo a generar una nueva pista de audio. Vamos a decirle batería. Le digo importar. Importo la batería. Eliminamos esta pista que no vamos a usar. Vamos a poner el bajo. Y lo que hacemos es repetir el procedimiento. Importar el bajo. Y acá en esta pista le voy a poner otros. Que lo vamos a usar básicamente como una pista de guía. Nosotros vamos a grabar todo lo que querramos regrabar de la canción. En mi caso suelo grabar las guitarras y tal vez las voces. Para este ejemplo voy a grabar las guitarras nada más. Lo voy a dejar con la voz original. Pero fíjense. Que me queda elegir otros. Después podemos armar una mezcla y demás. Pero ahora. Si doy click. Tenemos la canción. Voy a guardar el proyecto. Y aquí. Y el resto del proceso lo vamos a ver en otro video. Vamos a cerrar el logic con el proceso guardado. Y lo que voy a hacer ahora es abrir. Reaper. Es un DAW. Que. Tiene un costo. Pero se puede usar en forma personal. Fíjense que ahí me dice lo de la licencia. El tiempo que ustedes requieran. Y tiene un descuento importante si ustedes quieren. Utilizarlo como evaluación. Entonces. Voy a. Realizar el mismo proceso que hicimos antes. Y vamos a decirle que queremos importar. Un archivo de audio. Antes de importar los archivos. Lo que vamos a hacer es ponerle el tiempo del proyecto. Vamos a ir a la configuración del proyecto. Y le vamos a decir que todo lo vamos a manejar. 140. Entonces desde acá. Vamos a ir. Al inicio. Le vamos a decir que queremos. Insertar. Un archivo. Le voy a elegir. La batería. Le vamos a decir. Que no ajuste el tiempo. La termina de importar. Vamos a volver al inicio. Vamos a generar una nueva pista. Acá le podemos poner batería. Vamos a importar. En esta segunda pista al bajo. Volvemos hacia atrás. Vamos a generar una nueva pista. Acá le ponemos bajo. Vamos a importar la voz. Volvemos hacia atrás. Y vamos a importar otros. Voz. Y fíjense. Básicamente los DAW. No son iguales. Pero. Son bastante similares. Si nos ponemos a pensar. Todos van a ser más o menos lo mismo. Y fíjense que ahora. Tendría que tener. Las cuatro pistas. Hice algo mal. En el otro. Vamos a volver a repetir. El proceso. Para sumar. Acá. Esta pista. Esto fue lo que hice mal. Tengo que estar parado sobre la pista. Y ahora le voy a decir que inserté. Esta pista acá. Y ahora. Si debería tener. Las cuatro pistas como corresponden. Y. Le doy play. Veo que tengo todas las pistas. Obviamente hay que mezclarlo. Para que quede bien. Ciertas cuestiones. Acá. Tuve picos. Y debo tener. Todo con mucho volumen. Pero es una cuestión de. Dedicarle un poquito de tiempo. Y ordenar la pista. Después de que importamos las pistas. Vemos que. Podemos escuchar. El resultado. Después vamos a ver. Cómo podemos grabar con la MG30. Vamos a guardar el proyecto. Y. Voy a seguir. Con el último DAO que me falta. Voy a cerrar Reaper. Y voy a abrir. El NTrack Studio. Abrimos el NTrack. Fíjense que nos da la opción. De abrir una nueva canción. La vamos a abrir. Me está generando acá. Unos ejemplos. Voy a borrar esta pista. Acá tengo una pista de audio. Vamos a poner. Sería. Vamos a agregar. En este caso acá. Le vamos a decir que queremos importar. Un nuevo archivo de audio. Y volvemos a lo mismo. A buscar. Directamente. La batería. Que tenemos acá. Me había olvidado acá de. Poner. 144. 144. Perdón. 140. Y que estamos en. Mi mayor. Está bien. Esta pista. La dejamos acá. Vamos a poner. Batería. Vamos a importar. El otro archivo de audio. Vamos a decirle. Que importe el bajo. Nos va a preguntar. Si queremos renombrarlo. Le decimos que sí. Le vamos a decir. Que importe. La voz. Y le vamos a decir también. Que queremos que importe. Los otros instrumentos. Algo importante. Tanto este. Producto. N-Track Studio. Como el Reaper. Son compatibles con Windows. Me van a ver más fluido. Trabajando con Logic. Que es el que uso todo el tiempo. Pero la idea es. Darles también la posibilidad. A ustedes. A los usuarios que son de Windows. Que tengan la misma posibilidad. De usar esto. Son dos programas bastante. Simples de utilizar. Tanto el Reaper. Que es bastante más conocido. Y este N-Track. Que yo lo usaba. Hace muchos años. Cuando. Todavía usaba Windows. Era algo. Bastante simple. Fíjense ahora. Le voy a poner. Lo que serían otros. Algo importante. Fíjense acá. Que me está diciendo. Como quiero que. Que esté la pista. La pista tiene que ser. Estéreo. Acá también. Porque nosotros tenemos todo en estéreo. Algo. Y ahora. Podemos escucharlo. Igual que lo hicimos en los otros programas. Si lo avanzo un poquito. Vemos que tiene la voz. Voy a guardar el proyecto. Sí. Voy a guardar como. Y acá le vamos a poner. Con esto. Me dice que tengo que crear otra carpeta. Para decirle que quiero que se guarde. Y ahora sí lo guardo. Con esto. Cierro el video. Y en los próximos videos. Lo que voy a hacer. Es mostrarles. Cómo tienen que. Configurar. La MG30. Para poder grabar las guitarras. En cada uno de estos DAB. Espero que les guste. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!